Vamos a indicar la forma de conexión y regulación de una válvula FRL o UPA, Unidad Preparadora de Aire o Filtro Regulador Lubricador. El aire que ingresa al compresor debe ingresar por primera vez al filtro. Este detiene el agua que trae el compresor. Después, a través de esta palanca, regulamos la presión necesaria para mover el mástil. Máximo, en este momento, 2 bar. Una vez regulada la presión, el aire pasa a través del lubricador. Este vaso debiera estar con un aceite muy delgado, unicio 5 o 10 como máximo. Y pasa a través de esta vanguera y se va a esta válvula. Esta válvula direccional es una válvula 3-3, ¿cierto? Conexión de presión, salida de utilización, conexión escape. Al mover la palanca hacia un costado, vamos a elevar el mástil. Y ahora más. Al volver la válvula a la posición centro, podemos detener el cilindro o el mástil en cualquier punto. Y al cambiar la orientación de la dirección del aire, es que conducimos la escape y la caída del mástil. Vamos a ver si se cae bien. Gracias. 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 Gracias.